Ante, derecha, atrás, remito Base, base Vale, mira en el sitio, chiquitito Un, dos, tres, cinco Caderita, caderita Y base Giro a la izquierda Y giro a la derecha seguido Y me voy delante con la base ¡Cop! ¡Eso! Mira, voy a volver con dos honditas Ahora, mira, atrás, atrás Vuelvo a repetirlo ¡Y eso! ¡Una más! Y base ¡Y! Mira, una diagonal, a ver quién se lo sabe Cinco Y otra vez ¡Uno! Tres, cinco ¡Una más! ¡Una más! Vale Base Giro derecha Giro izquierda Giro izquierda Pase Y Finish ¡Muy bien, chicos!